Cómo limpiar el baño en 15 minutos, utiliza productos que no hagan espuma como el polvo abrasivo, vas a empezar por el lavamanos limpiando muy bien con una esponja, en el inodoro utiliza el mismo producto, rocea agua con vinagre y seca con un paño, en el piso utiliza desinfectante y seca con mopa y al final coloca varitas para que mantenga el ambiente fresco